Oscar Cuartango, que es el presidente del Grupo Descartes y ex ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Oscar? Luis Laujé te habla, ¿qué decís? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos, Luis? Muy bien, muy bien, muy bien, Oscar. Te voy a hacer directo. Desde hace muy poco, desde hace... nosotros hemos hablado con varios dirigentes y hay como una tendencia en ese sentido a ya mostrar o dar por sabido de que hay un acuerdo ya logrado entre Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa para la candidatura presidencial. Hay que ver cómo se mueve esto. Y ayer inclusive la CGT dijo que Massa pidió disculpas por no ir, pero que estaba en Brasil. Hay un coqueteo ahí. ¿A vos te parece que este tema puede cerrarse de esta manera? ¿O tiene que haber paso? ¿O cómo lo ven ustedes? Bueno, yo no sé ni tengo por qué y suponer que hay un acuerdo entre Massa y Cristina. Cristina lo que dijo fue que ella no iba a ser candidata por las razones que claramente expuso, que son muy atendibles y que sí que es un acto de grandeza que le reconocemos. Y en consecuencia de ello es que Daniel Scioli impulsa su candidatura a presidente y además de ello también pretende legitimarla en un aspaso con Massa o con quien sea en un aspaso civilizado, racionales y donde no se incurren agravios, sino que se incursione en el terreno de las propuestas. Porque después sería necesario unificar todo detrás del ganador de las PASO para poder tener posibilidades de éxito en las elecciones generales. Más aún, yo te diría que sería bueno que hubiera un pacto de no agresión o de no agravios que fuera un debate con propuestas e inclusive que el que resultara ganador ofreciera integrar en sus equipos y eventualmente en sus equipos de gobierno de resultar en definitiva vencedor en las elecciones generales al su eventual contrincante en las PASO. Ah, qué bueno, qué bueno. Porque es con todos, es con todos esto. No se discuten personas, sino que se discuten ideas. Y esa es una posición clara de Daniel Scioli esa. ¿Tiene mucho que ofrecer o te parece que la imagen de Scioli de haber perdido en el 2015 le resta algunas posibilidades? ¿Cómo ves su candidatura? Yo creo que Scioli con respecto al 2015 ha crecido inmensamente porque ha adquirido una experiencia y una profundidad de visión en lo macroeconómico y en lo geopolítico de la cual no estaba tan afianzado en el 2015. Mira, perfecto. Con su paso por la embajada de Brasil, ¿no? Obviamente. Bueno, de hecho, y las crónicas, por supuesto, que antes mencionamos que el presidente Alberto Fernández se reunió con Lula. Lula le dio todo su apoyo y demás. Y más allá de las formalidades, ahí estaba Scioli detrás como embajador de Brasil, ¿no? Cuando Scioli asumió como embajador en Brasil, la situación con Brasil no podía ser más que pesimista. Es decir, Bolsonaro y una relación inexistente. Daniel la revirtió e inclusive visitó a todos los expresidentes y, bueno, obviamente también al expresidente Lula, que es el actual presidente electo y en ejercicio. Y también con Lula estableció una buena relación e incluso venía anticipando las exportaciones e importaciones en el pago de monedas locales sin pasar por el dólar. Y efectivamente se ha estado avanzando en esos temas, ¿no? Decime una cosa, Oscar. Una cosa más, dos cositas más y te dejo. Una es, tiene que ver con... ¿Sería vulnerar un acuerdo democrático el hecho de que el Frente de Todos no elija a través de las PASO? Yo creo que sin duda que sí, porque nadie le puede negar a Daniel Scioli Pergamino para ser precandidato a presidente en una PASO. Y si hubiera algún acuerdo, inclusive sería desaconsejable, aun cuando fuera él el electo, porque resulta que tiene que ser legitimado ante la ciudadanía. En el 2019 Cristina Fernández hizo una jugada brillante que sorprendió a propios extraños y permitió el ganar las elecciones en ese momento. Pero creo que en estas circunstancias no es aconsejable un temperamento similar para las elecciones de este año, la renovación presidencial de este año, sino que tiene que ser legitimada por las PASO. Perfecto. Oscar, una cosita. Escribiste un artículo para mí, un gusto muy bueno, respecto al Día de los Trabajadores, este primero de mayo, y hablaste ahí como el último, digamos, la posibilidad de que este sea un primero de mayo que sirva de lucha, que sirva de advertencia, que una a los trabajadores. Resumímelo muy rapidito. Yo lo que invoqué es que los primeros de mayo eran anteriormente a Perón una conmemoración en homenaje a los mártires de Chicago y que después de Perón se convirtieron en un festejo merced a las conquistas que habían logrado los trabajadores en función del desempeño de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión entre el 4 de junio del 43 y el 17 de octubre del 45 y que luego fueron plasmadas también en los derechos del trabajador, en las 20 verdades peronistas y finalmente en la Constitución de 1949. Entonces, ¿qué hay que volver a Perón? Hay que volver a Perón en un juego de palabras que hizo Gioja cuando aludió a que la V con la cruz era el signo que se estaba pintado en los aviones que bombardearon Plaza de Mayo y que quería decir que esto vence que el imaginario de la resistencia peronista convirtió en esas pintadas de una cruz en una P y dice Perón vuelve. Y ahora habría que invertir la lectura y decir volver a Perón, de abajo para arriba. Bien, bien, perfecto. Oscar, te agradezco la síntesis, te mandé de un lado para el otro pero vos soportaste ahí como Loche, bajaste ahí y respondiste todo. Te agradezco muchísimo, como siempre, la gentileza de atendernos. Bueno, y yo te agradezco la comparación porque Loche era un maestro del voceo, defensivo, era el intocable. No, vos sos más ofensivo, vos sos ofensivo, no, vos sos más galín de esos vos. Qué sé yo, no sé, eso lo dejo liberado a tu criterio. Bueno, Oscar, te agradezco mucho la presencia, en serio, muy amable. Fue un gusto, fue un gusto. Gracias, Oscar Cuartango, presidente del Grupo Descartes, apoya a Scioli y ex ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.